China ha enviado este lunes con éxito tres nuevos satélites al espacio desde el sitio de lanzamiento de naves espaciales Wenchang en la provincia insular Suleña de Hainan. Los satélites Shijian-23 y Shijian-22A y Shijian-22B fueron lanzados a bordo de una versión modificada del coelde portador de la Marcha 7 y entraron a sus órbitas previstas exitosamente. El satélite Shijian-23 será utilizado principalmente para experimentos científicos y verificación técnica, mientras que los satélites Shijian-22A y Shijian-22B servirán para realizar pruebas de verificación en órbita de nuevas tecnologías como vigilancia del entorno espacial. El lanzamiento expuso la misión de vuelo número 459 de la serie de coelde portadores Gran Marcha.